Como respuesta al nuevo paquete de sanciones estadounidenses, Rusia anuncia la prohibición de la entrada al país de varios estadounidenses, entre ellos exmilitares, funcionarios y un congresista. La Cancillería rusa señala que Rusia prohíbe la entrada a su país a 12 estadounidenses implicados en los hechos de tortura en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib en Irak. Al igual que en Estados Unidos, nuestra lista sigue estando abierta. El año pasado anunciamos la lista Guantánamo, que incluye 18 nombres que correspondían al número de ciudadanos rusos de la lista Magnitsky. Esta vez hicimos lo mismo, simétricamente cerrar la entrada a nuestro país a 12 estadounidenses, reza el comunicado publicado en el sitio del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores. Además, de estas 12 personas en la lista rusa figura un congresista estadounidense. Después de que Estados Unidos incluyera en la lista negra al diputado ruso Adán de Linhano y lo hiciera sin ninguna explicación o advertencia, nosotros emitimos la prohibición de viajar a Rusia al representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim Moran. Ha sido acusado repetidamente de fraude financiero, pero siempre evitaba la responsabilidad, según el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Lukasevich. A mediados de abril Moscú publicó la llamada lista Guantánamo, la relación de ciudadanos estadounidenses a quienes prohíbe la entrada al país por haber cometido violaciones de los derechos humanos. Entonces el documento ruso afectó a 18 personas, entre ellas personas involucradas en las torturas en esta cárcel.